Muy bien, continuamos acá. Esto es de mañana. En este momento vamos a escuchar a nuestro compañero Fulvio Ureña y la presentación de su tema. ¿Qué nos tienes? Muchas gracias, Carolina. Vuelvo al tema de la Junta Central Electoral. Estamos nosotros a 13 días de unas elecciones. Unas elecciones que tocaban el 16 de febrero, que fueron boicoteadas por el Estado, unas elecciones que no se le permitió al pueblo a ir a ejercer su derecho al voto. Se le truncó su derecho constitucional. Unas elecciones que en la Plaza de la Bandera, los jóvenes de este país se empoderaron y le pidieron a la dirección de la Junta explicación de lo que ahí pasó. Le pidieron al gobierno, al Estado, a Danilo Medina, explicación de lo que ahí pasó. Porque no es verdad que el presidente Danilo Medina no sabe lo que ahí pasó. Ese lo sabe. Que no venga ahora a hacerse el gatito muerto. Ese lo sabe lo que pasó ahí. Y no le ha dicho a este pueblo lo que pasó. Y a 13 días de las elecciones, ahí está Mario Núñez, el que es director de elecciones de la Junta Central Electoral, el que participó como director de elecciones en las elecciones del 16 de febrero. Ahí sigue. Va a ser el mismo para las elecciones ahora del 15 de marzo. Miguel Ángel García, encargado de informática, ese fue el que suspendieron. Pero aún las autoridades no han dicho qué pasó ahí. Y ahí viene el entredicho de la credibilidad de esa Junta. Ok, no podemos quitarlo. Pero vamos a la credibilidad de esa Junta. ¿Por qué la Junta se resiste y incidenta la creación de una comisión independiente? ¿Por qué la Junta se pone, se opone a la creación de una comisión independiente? ¿Por qué lo incidenta tanto? ¿Qué persigue? ¿Qué pretende hacer con las elecciones del 15 de marzo? Han de saber tanto el Estado, el gobierno y los miembros de la Junta Central Electoral que este pueblo no va a tolerar otro atropello como el 16 de febrero. Otro atropello como el 16 de febrero no lo va a tolerar. Y cualquier cosa que pase, ellos serán los responsables. Y este caso de estar incidentando constantemente para que no se haga la comisión independiente que esté ahí presente, vigilante, dándole sostenimiento a esa poca credibilidad que ellos tienen, eso deja mucho que decir y pone mucho en juego también. Porque aquí está en juego la democracia de este país. Las elecciones del 15 de marzo es una oportunidad que el pueblo le está dando a este gobierno y le está dando a este poco de estabilidad democrática que todavía por educación del pueblo y le agradezco también al pueblo que se ha mantenido con tanta educación y con tanta altura ante tanto atropello. Y este 15 de marzo es una oportunidad. ¡Una! Y las oportunidades son calvas. Y hay que saberla aprovechar. Que no vengan a estar inventando con estas elecciones del 15 de marzo. Que no vengan a estar inventando. Y si observamos en ese video que anda corriendo las redes y yo quiero producción que yo me lo ponga. Todas las artimañas que están buscando para que eso no suceda ¿le puede dar audio? No, 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 no. ¡Es una disposición de mucha que se ha dado en la Junta Central Electoral. Lo único que se está pidiendo es que las elecciones sean limpias lo único que estamos pidiendo es que sean diáfanas, lo único que estamos pidiendo es que se respete el derecho del pueblo a votar y que esos votos se cuenten, ahora quieren meternos los escáner por boca y nariz lo mismo que se usaron en el 16, que no se sabe nadie de lo que sacó que Feli Bautista sacó en San Juan más que la población de San Juan, que el cañero sacó más en Santo Domingo Este, más que la capital completa eso mismo es escáner entonces tenemos que estar claro en las reglas de juego tenemos que estar claro en todo el procedimiento que se lleve a cabo en la Junta Central Electoral, porque no hay credibilidad, ellos mismos la echaron a perder, ellos mismos la echaron al pozo al fondo y ahora, en esta oportunidad que se nos da para marzo que el pueblo nos está dando a nosotros, para marzo debe de ser aprovechada de una manera legítima de una manera limpia y darle respuesta total a cada voto la mayoría de esos jóvenes van a ir a votar con suéter negro el día del 15 de marzo van a ir a votar con suéter negro y van a estar vigilantes ahí porque a ellos se les ha atropellado y lo único que nosotros queremos lo único que estamos persiguiendo que ese organismo de la OEA que puede responder a todos los intereses de las potencias como siempre lo ha hecho que pueda hacer esto esto no legitima que lo que ellos hagan es así 100% ahí deben de participar los principales partidos y nosotros estamos pidiendo miembros connotados a la sociedad que participe y la Junta está torpedeando está presentando esa comisión independiente que se necesita ahí adentro quiero hacer una pregunta y breve en tu espacio realmente me parece muy muy descabellada descabellado el discurso de quienes dicen en este país que es un interés de boicotear las elecciones de que aquí hay gente que no se quiere que no quiere que se realicen las elecciones pero en que cabeza cabe cuando nosotros tenemos un panorama político desde el 6 de octubre todo lo que ha venido aconteciendo en la república dominicana y el donde se le pone el punto a las elecciones del 16 de febrero por dios pero esto es alarmante y es natural y poco me lo encuentro la manera en que está el país en que está la manifestación de la gente como están los partidos políticos o sea es algo muy grave lo que ha acontecido para decirles que al que está en reclamo el que está dudoso que quieran decir entonces ahora que es que no quieren elecciones o sea es una reacción que sumisa la encuentro yo bueno por eso tienen el rechazo total del pueblo no pueden salir a ningún sitio tienen rechazo donde quieran salen porque el pueblo sabe el pueblo es inteligente y lo único lo único que el pueblo quiere que lo dejen votar y que esos votos uno por uno sean contados se le tire foto ahí a esas actas que ahí se hagan y que cada quien pueda saber lo que ahí se ejerció y que no vengan a nosotros a meternos esa contadera de votos con una pantalla allá arriba en la 27 en la junta y que en un segundo ya se diga ah que ya esto pasó tiene que ser paso a paso vigilado porque no hay confianza muchísimas gracias fulvio ureña vamos a leer algunos de los whatsapp por acá de los amigos jose garcía dice saludos equipo yerlán solo hay estabilidad económica para un grupo que cobra altos salarios sin trabajar dice jose moisés polanco de la javiela dice y yerlán determina cuando una persona está bien que ya determina que una persona está bien porque tenga un carro y pone varios puntos suspensivo aquí hay mucha gente que se lo está llevando quien lo trajo bueno porque no se metan el 6692 dice buenos días ayer yan lo dice él no es pobre tenemos una economía que los que son como él se les nota la felicidad ah si pero no cobre ni un chel en el gobierno dice él y que buenas ideas para seguir avanzando con Gonzalo me recuerdo eso el 7585 dice buenos días mi disculpa pero el que defiende a los binchos está más que loco dice juan isidro dice en el 2012 una libra de arroz de ajo costaba 35 pesos hoy el precio es de 300 pesos una libra de cebolla costaba 5 y hoy cuesta 50 y cuánto costaba la gasolina y cuánto costaba el arroz y el pollo junior cruz dice es para afuera que van quiero verte después de las elecciones del 15 en el programa porque recuerda que el PLD aquí nunca ha ganado y menos ahora será más grande la pela que le vamos a dar yo no he dicho que va a ganar en San Francisco cerramos con Francisco García que dice los castillos es lo peor que ha tenido la política dominicana este es de Trujillo mamando la teta del gobierno dice Francisco ya lo saben de mañana